Aplausos Amargura Amargura Señores Que a veces me dan Que a cura Resulta más mala Que la eternidad Amargura Señores que a veces me dan Que a cura Resulta más mala Que la eternidad Amargura Amargura Señores Que a veces me dan Que a veces me dan Que a veces me dan Que a cura Resulta más mala Que la eternidad Que la eternidad Amargura Que la eternidad Que la eternidad Que la eternidad Amargura Señores Amargura Señores que a veces me dan Que a veces me dan Que a cura Resulta más mala Amargura Amargura Señores Porque Son rob Señores reporter Señores María Eva Espíritu Clearly